Para la asignatura Relaciones Públicas 2 de la Universidad Fermín Toro, soy José Rigorio Infante y esta es la exposición final, donde haremos un resumen de todo lo que hemos aprendido en esta importante asignatura. En primer lugar vamos a definir qué son las relaciones públicas. Son un conjunto de actividades planificadas y organizadas que las dirige la alta gerencia de la empresa. El objetivo de las relaciones públicas es influir en los públicos con los cuales la organización o la institución tienen relación para obtener de ellos el apoyo, la simpatía, la comprensión para el logro de unos determinados objetivos. Las relaciones públicas deben estar guiadas por el código profesional o la deontología profesional. La deontología es el tratado de los deberes y no es más que el conjunto de normas que deben guiar al trabajo del relacionista público. Este trabajo se sustenta en los derechos humanos, la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información y el respeto a la integridad de las personas. Y el relacionista público debe desarrollar su actividad con lealtad, con honestidad, con transparencia, no usar falsa información, no revelar el secreto profesional y el respeto a las otras profesiones. Seguidamente, hablamos de que las relaciones públicas se apoyan en un conjunto de actividades tales como la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es transmitir información a los públicos de manera masiva con el fin de obtener una retroalimentación. Las relaciones públicas también se apoyan en lo que es el marketing y la publicidad. Vamos a diferenciar qué es la publicidad y el marketing de las relaciones públicas. La publicidad está dirigida a la venta de productos y servicios, mientras que las relaciones públicas está dirigida a crear relaciones, a crear alianzas de amistad. El objetivo del marketing es lograr una venta. El objetivo de las relaciones públicas es generar confianza, es establecer una relación de largo plazo. Entre otras actividades, tenemos lo que es patrocinio y mecenazgo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el mecenazgo es el aporte o la contribución que hacemos a una causa, a una institución, sin recibir ninguna contraprestación, sin recibir nada a cambio. Mientras que el patrocinio es aportar a una causa, a una institución, a una problemática, con la contraprestación de incorporar publicidad en todo lo que esté relacionado con esa actividad. Seguidamente tenemos lo que es la propaganda y la comunicación política. La propaganda, la publicidad y la comunicación política. La propaganda es el conjunto de actividades dirigidas a influir en los públicos para convencerlos de una idea. Podríamos decir que se trata de vender una idea política o una institución, un candidato. La publicidad está dirigida netamente a vender productos o servicios. También debemos diferenciar entre la propaganda y la comunicación política. Entre la comunicación política y el marketing. La comunicación política es el intercambio de opiniones, de ideas, el debate en sí. Y el marketing político es la planificación, el diseño y la transmisión de esa comunicación política. Seguidamente tenemos algunas de las funciones de las relaciones públicas, que es el manejo de la crisis. Algunas organizaciones eventualmente enfrentan crisis. ¿Qué es una crisis? Un evento adverso, un evento negativo, que tiene la publicidad de generarnos publicidad negativa para la institución. Por ejemplo, cuando una aerolínea sufre un accidente de un avión o otra empresa de transporte, uno de sus vehículos, de sus embarcaciones, sufre un accidente, entonces se genera una crisis que rápidamente ataca la opinión pública y la empresa debe tener un plan para el manejo de la crisis. ¿Cómo puede hacer la empresa para manejar la crisis en estos eventos? Bueno, lo primero es dar la cara, no asumir el papel, como ya se comenta en relaciones públicas, el papel de la tortuga, que es esconderse, no, todo lo contrario. Es que el vocero, el gerente autorizado, salga, explique lo ocurrido oportunamente antes de que se genere incertidumbre en los medios. Igualmente que se ponga a disposición de las autoridades, que tranquilice a los familiares, que ofrezca su apoyo y que transmita a la sociedad la idea de que la empresa está trabajando para resolver la dificultad por más grave que ésta sea. Así se maneja una crisis. Bueno, esto ha sido todo. Hemos aprendido mucho en esta asignatura de relaciones públicas. Hemos aprendido los conceptos entre publicidad, relaciones públicas, el código de ética. Bueno, agradecemos todos los conocimientos adquiridos en esta asignatura.